Lo único que el mensaje que hay es que no bajaremos la guardia, estaremos apoyando a los municipios, a todos los municipios y no dejaremos que entre en un estado de confort la delincuencia. ¿Aquí ellos no quieran, aunque los municipios no quieran de repente? No, yo creo que todos tienen que, al final les conviene, ¿no? Al final todo el apoyo que les ha dado el gobierno del estado, a todos nos conviene hacer un frente común, trabajar de la mano y en la seguridad, así se tiene que hacer, o sea, no puedes trabajar aisladamente, no puedes trabajar autónomamente, tienes que trabajar de manera coordinada, las fuerzas que puedes unir, eso es lo que precisamente te hace ver una estrategia más fortalecida como lo que hemos hecho en muchos operativos y que todos los días hacemos, entonces, y yo creo que en ese esquema si alguien no quisiera sumarse, bueno, pues yo creo que tanto tu servidor como la propia ejecutiva del estado tendrá que alinear la estrategia, pero en este caso todos los municipios están coordinados y todos están trabajando. Bueno, muchos de los eventos que se han suscitado pensamos que es del tema del narcomenudeo, se ha estado trabajando de manera conjunta con el municipio para que se trabaje en el tema de prevención, sobre todo en el tema de adicciones, de hecho hoy que tuvimos también la mesa de Ciudadanos de Justicia, estuvimos proponiendo que se enfoque más también los municipios y el mismo esquema de la prevención de adicciones, que muchos de estos temas que se han suscitado han tenido que ver con el tema del narcomenudeo, ¿no? ¿Por qué Jesús María, que no es frontera ni con Zacatecas ni con Jalisco, por qué, hasta dónde está esta situación? Bueno, yo creo que ha sido un municipio que ha crecido muchísimo, trae un crecimiento importante y mucho de lo que hemos identificado, que hemos comentado a nivel nacional, es una descomposición del tejido social, entonces hay que trabajar mucho, como lo ha instruido la gubernadora, trabajar mucho en el tema de los jóvenes, en el tema del deporte, en el tema de la cultura, en el tema de educación, el seguir trabajando muy de la mano precisamente para el tema de la prevención, principalmente en el tema de las adicciones. ¿No es raro que precisamente Jesús María sea el municipio que más se ha opuesto a trabajar de manera coordinada históricamente con la policía estatal? No, mira, nosotros tenemos que trabajar de manera coordinada con los 11 municipios, esa es la instrucción de la gubernadora dentro del esquema de mando coordinado, sabemos que tanto Jesús María como la propia capital que tienen una estructura fuerte en el tema de elementos, en el tema de equipamiento, por supuesto han tenido sus propias dinámicas, pero ahorita los 11 municipios junto con la fiscalía, junto con la policía estatal, estamos trabajando coordinados, por eso te decía que ya veníamos con el cambio de secretario ahí en Jesús María, venimos trabajando de una mejor manera con el actual secretario, donde hay una buena coordinación, pero estamos avanzando en los objetivos que se tienen ahí y ahorita es prioridad estar apoyando al municipio. Mira, los dos compañeros de fiscalía, uno tiene una lesión en la pierna que está totalmente estable afortunadamente, el otro compañero tiene una lesión que tampoco pone en gravedad subida en la espalda baja, y el compañero de policía estatal tiene la esquila que se le incrustó abajo del pómulo, que sí le avanzó a parte del cerebro, que de hecho ahorita está siendo intervenido quirúrgicamente, esperamos que se tenga una estabilización pronta, sí está delicado pero estable afortunadamente, pero bueno, pues es también lo que nos ha ahorita indicado la gubernadora, que acaba de hablar con ellas de estar al pendiente de la salud de los compañeros, sean de fiscalía, sean de policía municipal, sean de policía estatal, o hasta a veces del ámbito federal, entonces acá es el riesgo, yo creo que aquí hay que ver la solidaridad que hay que tener con los compañeros, que todos los días llevamos a cabo más de 5 o 7 cateos diarios entre policía estatal, policías municipales, la fiscalía, donde siempre vamos arriesgando la vida, y eso es parte, a veces que ellos tienen una gran ventaja que siempre te están esperando cuando la policía va ingresando, que tú sí estás como policía plenamente identificado y ellos no, los delincuentes tú entras prácticamente con una visibilidad muy cerrada, y bueno, pues es parte del riesgo que sucede. Tenía familia adentro, tenía familia, eso también, pues ayudaba un poco a él, precisamente, de que el personal no podía hacer una repeler abiertamente, porque tú sabes que la propiedad policial a veces es muy delicada, entonces tenía que cuidar mucho de personas inocentes.